Últimas noticias internacionales 45 senadores republicanos consideran que el juicio contra el expresidente es inconstitucional De esta manera continuemos con la siguiente noticia 45 senadores republicanos han votado contra el juicio político que se seguirá al expresidente Y han manifestado que en su opinión se trata de un juicio inconstitucional Se trata de una votación que ha sido clave amigos No para detener el juicio político contra el exmandatario Porque no se amerita una cantidad de votos mayor para detenerlo El juicio continuará, se iniciará a comienzos de febrero De acuerdo con lo que han anunciado en la sede del Senado Sin embargo amigos, esta votación ha sido clave para anticipar Cuál pudiera ser el resultado de este juicio político Porque se ameritan dos tercios de los votos de los senadores Para poder condenar al presidente Pero en este caso se cuentan solamente 55 votos a favor de este juicio político Contra el expresidente Lo que de alguna manera anticipa que no se contará con los votos necesarios para condenarlo De hecho amigos, en esta votación Todos menos cinco de los senadores republicanos que están actualmente en el Congreso Apoyaron un esfuerzo que fue iniciado por el senador Rand Paul Y esto, como ya les comentamos Envía una clara señal sobre lo que pudiera ocurrir con el juicio político Porque una condena en este tipo de mecanismos dentro del Senado Requiere una mayoría de dos tercios de los votos Recordemos amigos que el titán, el patriota en Estados Unidos Es el primer presidente en ser acusado dos veces para un juicio político en el Congreso Y de tal manera amigos que expertos, abogados, constitucionalistas Han señalado que este juicio político está a destiempo Es decir, no sigue lo establecido en la Constitución de los Estados Unidos Porque el objetivo de este tipo de mecanismos legales Este tipo de mecanismos políticos Es la destitución del presidente Pero si el presidente ya no se encuentra en funciones Entonces no tendría ningún sentido De hecho, hay expertos que señalan que ya esto cuenta con un precedente Veamos El profesor de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz Argumentó que de hecho, cuando el presidente Nixon Renunció en anticipación de ser acusado y destituido No hubo ningún esfuerzo para acusarlo después de que dejó el cargo Y esto definitivamente puede considerarse un precedente jurídico En su opinión sería inconstitucional Pero definitivamente esto no necesariamente va a molestar a los senadores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video